Buenos días, soy Pilar Morales, la presidenta de la Asociación Salud Mental de Águilas. Estamos aquí muy contentos porque vamos a hacer la segunda edición de Águilas esencialmente. El año pasado se hizo por primera vez esta comida solidaria, auspiciada por Andrés, el propietario del Zoco del Mar y junto con Fundación MAFRE, para dar visibilidad a las personas con problemas de salud mental y demostrar que son capaces de trabajar como cualquier otra persona. De hecho, tuvimos la fortuna de que el propio restaurante tiene ahora entre su personal trabajando a una de esas personas que venían de la asociación. En esta comida tengo que dar las gracias a todas las empresas que han colaborado. Tenemos a Agroponiente, a Amstel, a Grucapers, al OIGE, al Grupo Culmares. Entre todos ellos, con la colaboración de Fundación MAFRE y el Zoco del Mar con el propietario y todo su personal, que está allí ayudando, vamos a tener a unos voluntarios de MAFRE, personal de MAFRE, trabajando codo a codo con personas con problemas de salud mental y con el personal del Zoco del Mar, atendiendo las mesas y sirviendo estas mesas que van a ir con comida proporcionada por empresas aguileñas. Así que os invito a todos a participar, a animaros a venir, a acompañarnos en ese día. Vais a recibir pronto la parte, ya sabéis, de las redes con el cartel. Es un menú que está 25 euros, que está bastante bien de precio. Y lo principal es, sobre todo lo principal, es que ese dinero va a ir a unas personas muy concretas que viven en nuestra localidad y que tienen unas necesidades muy gordas debido a un problema muy serio. Y es que su país está en guerra. Así que nosotros, como aguileños, tenemos que ayudar a esas personas. Yo me vi con la idea o la necesidad de hacer algo, de poder hacer algo, pero no tenía concreto qué podía hacer o desarrollar para poder ayudar a todas estas familias que están sufriendo de esta manera tan brutal. Y, bueno, pensé siempre, cuando hacemos cosas solidarias, con la Asociación de Salud Mental de Águilas, y a través de sugerencias, le comenté la idea. Y, claro, uno tiene muchas ideas y a veces hay que concretar. Así que ellos me ayudaron a decir, mira, porque en vez de coger y hacer algo para que sí, ya que el esfuerzo tuyo de no facturar durante ese servicio sea todo para ellos, pero vamos a hacer lo concreto de la gente que ya está aquí en Águilas, que tiene necesidades reales y que tendría nombre y apellido cada euro que se genere, pues podría hacer para ayudarlo a ellos. La idea me pareció espectacular, estupenda. Y así que empezamos a hacer el desarrollo. Siempre contamos con las empresas afines que están aportando y ayudándonos en cada una de las acciones que hacemos. Y fue todo espectacular la aceptación que ha tenido. Y así que, después de tres meses, de dos meses, en realidad, de dos meses que empezamos, pues queremos hacerlo esta semana que viene. Y así que cedo la palabra a la asociación para que ella explique un poquito más lo que es la logística. Bueno, pues, dadas las explicaciones de Andrés y de Pilar, yo voy a completarla un poco explicando que este evento se realiza el miércoles 11 de mayo en el restaurante Zoco del Mar. No hay un horario inicial para empezar. No tenemos que empezar a comer todos juntos, sino que las personas que estáis trabajando, que queráis ir después del trabajo, va a estar abierto desde las una y media hasta las tres, tres y cuarto, ¿no? El servicio de comidas. Se van a servir 90 cubiertos. O sea, que tenemos un límite de 90. Y conforme las personas vayan llegando, van a poder ir comiendo. El donativo es de 25 euros. Y es un menú muy atractivo, seguro que muy bien elaborado, como nos tiene acostumbrado el Zoco del Mar. Y, sobre todo, lo que ha dicho Pilar es muy interesante. Va a estar…, vamos a estar…, los que estemos allí comiendo, vamos a estar atendidos por personas de AFEMAC. Entonces, nos vamos a dar cuenta cómo personas con cierta discapacidad son capaces de trabajar, igual que lo puede hacer otra persona que tiene sus capacidades al 100 %. Este dinero va a ir íntegro a las necesidades de las personas que ya tenemos, ucranianas, que tenemos en nuestra localidad, que, como concejala de Política Social, os aseguro que son muchas las necesidades que tienen y que estamos cubriendo. Tenemos necesidades de vivienda, tenemos necesidades de alimentos, tenemos necesidades de ropa y tenemos una necesidad muy importante también de asistencia bucodental y de óptica, de gafas. Y eso, pues todo este dinero va a llevar su nombre y sus apellidos, porque van a ser personas que tenemos aquí. Y una cosa también muy importante, estas personas, este dinero que les vamos a dar, estos servicios que les vamos a dar, van a colaborar también los usuarios de AFEMAC. O sea, van a acompañar a estas personas ucranianas para cubrir estas necesidades. Entonces, vuelvo a animar a todos los aguileños y aguileñas que somos muy solidarios, a las personas que trabajan ese día y que luego salen a comer fuera, pues qué mejor que subir al Zoco del Mar con esas vistas espectaculares que tenemos y a tomar un menú solidario. El teléfono lo pondremos luego en redes sociales y demás, pero el teléfono de reservas es el 611-639-723. Se puede llamar y reservar una mesa para cuatro, una mesa para dos, igual que reservamos para cuando vamos a comer o a cenar algún restaurante. Ánimo y a ver si entre todos somos capaces de llenar ese restaurante y que pongamos el cartel de no quedan plazas vacantes. Gracias.